Puerto Jiménez es Cantón. Ya firmé la ley que lo convierte en el Cantón número 84 de Costa Rica y el 13 de Punta Arenas. El 26 de febrero visité la comunidad y escuché su deseo y necesidad de dejar de ser distrito, por lo que pedí públicamente al Congreso que les apoyáramos en ese objetivo. Agradezco a la Asamblea Legislativa por aprobar la ley de modo expedito. Son casi 13 mil personas que tendrán una mejor calidad de vida gracias a este cambio. Esta fue la publicación que realizó el presidente de la República, Carlos Alvarado, luego de firmar el proyecto y que lo dio a conocer en las diferentes redes sociales. De esta manera, Puerto Jiménez se convierte en el séptimo cantón de la zona sur del país. Está formado por un distrito único que será Puerto Jiménez, conformado por los mismos poblados del distrito actual. La cabecera será Puerto Jiménez y el gobierno municipal se ubicará en este poblado. Cabe indicar que mientras no sean electos los regidores síndicos, concejales, alcaldía y vicealcaldías, se autoriza a los actuales concejales, alcaldes y vicealcaldes del Consejo Municipal de Golfito a tomar todas las decisiones para continuar administrando los intereses y servicios locales. Una vez instalada la nueva municipalidad de Puerto Jiménez, es decir, el 1 de mayo de 2024, se autoriza a la municipalidad de Golfito para que transfiera los recursos que pertenezcan al distrito de Puerto Jiménez a la nueva municipalidad, tomando cada uno de los respectivos gobiernos locales las previsiones administrativas necesarias, especialmente a nivel de planificación institucional, análisis financieros y económicos, que permitan una transición financiera sana, coherente y efectiva al nuevo gobierno local de Puerto Jiménez. Precisamente a través de la página en Facebook denominada Puerto Jiménez Cantón, se hace un llamado a toda la población para que este sábado 9 de abril de este 2022, a las 5 de la tarde participen de la celebración que se estará realizando frente al Salón Comunal de Puerto Jiménez. Esta invitación la hace la Cámara de Turismo y la Comisión Cantonato de Puerto Jiménez para celebrar en grande lo que es el Cantonato de Puerto Jiménez.